¡Vin! ¡No! ¡Olvidó su guante! Mi pobre princesa Tia Vini nunca pudo decirme que me amaba. ¿Y ahora qué? Yo oler miedo. Es decir, huelo miedo. No me asustas. A mí todo me asusta. ¡A él, caballeros! ¡Muchachos, muchachos, muchachos! ¿Qué? No tenemos que pelear. Esta es una llanura de paz. ¿Me caso o me muero? ¿Por qué es una decisión tan fácil? Oye, morir es lo más fácil. Así que hazlo. ¡Hazlo! 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 No, tu mala vida merece la pena, Vin. Y también la mía, si vives. ¡Ay, qué asco! ¡Hazlo! Oigan, chicos. ¿Qué? Ah, mientras hablaban, la rama se rompió. Irnos cuando el ogro se dio la vuelta fue una buena idea. Ahora, según mis cálculos, debieron haber aterrizado justo aquí. ¡Por Dios! ¡Mutilaste mi hermosa cara! ¡Ay, no! ¡Esa es tu cara! ¿Tan fea es? Parece un pie. Pero, si a ti te hace feliz... ¡No! Y así supe que el dragón escupía fuego por los dos lados. En fin, basta de los detalles de mi vida. ¿Por qué no me hablas sobre ti? ¿En serio? ¡Qué interesante! ¡Increíble! Su majestad, con gran heroísmo, regresé con la princesa Vin. Junto con un elfo invaluable. ¡Au! ¡Ah! El piso frío viene bien para el dolor. Hola, soy elfo. Sí, como sea. Yo soy el mismo.